Nosotros somos... Nosotros somos... Nosotros somos... Vale... Vale originales Nosotros somos barrio lindo Entonces disfrutamos lo que hay todo acá Está bueno, está bueno y se siente Se siente como... Yo soy... Yo soy esto, loco Yo soy yo ¿Entendés? Nosotros tratamos de marcar cultura Lo que estamos haciendo Estamos sobrepasando Estamos sobrepasando Somos más grandes que el obelisco Somos más grandes que el obelisco Porque estoy agitando la mano así que me estoy cansando un poco ¿Entendés? Es inevitable loco Estamos todos acá Como que expresa Como que expresa Como que expresa mi hermano Nos liberamos Nos liberamos con esto Entonces nosotros tenemos que cuidar con lo que hacemos Nosotros lo hacemos y nos lo hacemos y tenemos que ir También Estar Bien Estar Bien No, no, no No, no, no Es africaro 50.000 en castellano porque es 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, and you know me es una roncha I hear me on me es una roncha está mostrando los pelos está mostrando los pelos porque ella es al europeo al europeo se deja los pelos como de la frase es como de la frase porque no se vaya es hecha perfume es una mureta de corazón es una mureta de corazón le toque la teta es una mureta de corazón ahora, ahora, ahora ahora son el cura de la iglesia el cura de la iglesia dale dale ah porque nosotros hermanos estamos aquí arruminando estamos ronitos para amar a dios ah no usted tiene que amar a dios usted tiene que amar a dios sal demonio esta tiene diablo dentro sal demonio sal demonio sal demonio he curado hermano mio hermano mio si propaganda del playet 1,2,3 porque yo estoy presentando mi show pero si que encontre el revolucionario cristo un pato ha cambiado ha cambiado desde eso puedo pintar los blancos y los negros pero acá alguien no se como pintar los negros piedras por favor alguien alguien sabe un producto alguien sabe un producto para pintar con negro díganme porque no es increíble la cara de loca que pone la hija de puta es increíble la cara de loca que pone la hija de puta eran los negros eran los negros como parroncitos no se casan no se casan no se casan yo me compre el parroncito ese y de repente me di cuenta que no estaba en los negros que no podía salir encima y lo pongo por arriba ahora compre luego cristo black and blue que pueden pisar el negro el azul y el blanco siga hasta las manos porque esto es gris esto es gris señores pero esta solo por 399,99 también pueden comprar la versión gris la versión gris que le viene con regalo con un vaso lleno de esperma y con... una flor una flor de polonga otro lugar mas que nos van a echar otro lugar mas que nos van a echar otro lugar mas que nos van a echar y esta mas lenta que nunca la verdad jajaja a ver que otra cosa mas a ver AVI entrale con la paraguaya pero yo le he lao porque yo yo le estaba con un jefe que me le decía que le baje la cabeza pero yo no le quería bajarme la cabeza pero no quería hacer nada que le moleste a su vecino porque a él le da el trabajo y le da el alimento para uncito para mantener a... al sisoncito ese porque si no se le va... se le va a morir del hambre que me va a morir el hambre y yo me quedé, entonces mi mamá me decía que le pasó